¿Qué tal amigos de Cursos? Teddy, es un gusto saludarlos de nuevo, qué bueno que están viendo este video y pues bueno, me llegó un artículo que, híjoles, 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 es de lo más padricísimo que me ha llegado bueno, apenas hice el video de este monitor y bueno, hay que dar un aplauso a los astronautas de la NASA vaya, en esta compañía de SpaceX, que pues bueno, hicieron su primer despegue al espacio por eso tengo aquí esta imagen que se ve muy 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 padre y pues bueno, hablando de tecnología, a lo mejor hay tecnología que creemos en algún momento que pues bueno, es inalcanzable, como estos viajes al espacio o viajes a la luna y que hay tecnología que pues bueno, a veces creemos que no va a existir o solamente en películas en este caso hay una película icónica para mí desde siempre es una trilogía, ya ven en esta playerita, de volver al futuro o de regreso al futuro es icónica, icónica esta película para mí, me encanta, me pone muy contento es más, hace un momento la estaba viendo, la primera película y pues bueno, que nos llegó el día de hoy una cajita, esta cajita de Liverpool lo compré en Liverpool, me llegó, se tardó un poquito en llegar este producto pero pues bueno, por la contingencia, todo este tipo de situaciones que están ocurriendo en el mundo pues bueno, creo que me llegó rápido, me llegó aproximadamente como en unos 15 días era, o bueno, fue el 35 aniversario de este producto que tengo aquí en esta parte como ven, que es lo que me llegó el día de hoy está increíble es, pues bueno, el set de Playmobil el set de Playmobil de volver al futuro está increíble, increíble desde un momento les voy a decir cuánto me costó está, en Liverpool estaba, bueno, porque ya no se encuentra en, a la venta ya no se encuentra a la venta estaba en 1099 pesos aquí está el costo 1099 pesitos mexicanos y pues bueno, estaba en en promoción, tenía una promoción, si no mal recuerdo 25%, el chiste es de que me costó 829 pesos no mal recuerdo y está increíble yo soy muy fan de esta película muy, muy, muy fan y pues bueno, lo que quiero hacer el día de hoy es armarlo hoy es un sábado en el cual, pues bueno, quiero estar aquí en casa tomando una agüita de pepino mmmm estoy muy contento también y pues bueno, vamos a abrirlo ver lo que hay justamente yo lo he estado checando en algunas otras tiendas en Amazon está más caro está en 1500 pesos en Facebook en tiendas de estas de como para vaya venta todo esto de de cosas usadas o nuevas también anda también oscilando en los 1500 1300 pesos si es que tú lo quieres adquirir vamos a abrirlo y ver qué es lo que trae la caja bueno, déjenme decirles antes de abrirlo la caja está increíble o sea me llegó dañadona porque la caja también es algo que es como para coleccionistas esta película si no mal recuerdo salió en el año de 1982 creo creo que salió en 1982 y se hace como que todo el proceso del viaje en el tiempo en 1985 si es que no mal recuerdo pero pues bueno este set va a traer esto es el auto con el que es la máquina del tiempo va a traer a Martin McFly al doctor Emmett Brown ahí está que es su perrito para quien no haya visto esta película debe de verla debe de verla está en Prime Video las tres las tres películas la trilogía está en Prime Video no está en Netflix que es una pena pero ya estaba no sé por qué la quitaron y bueno dice que trae aquí 64 piezas viene aquí la caja de plutonio que es también algo icónico además comenta el empaque bueno la reseña de este producto que también prende o sea que tiene lucecitas de este lado bueno trae aquí a Martin que bueno viene también con una patineta viene aquí con vaya de YouTube no sé que sea a lo mejor es como del canal de Playmobil en esta otra parte a ver en esta otra parte bueno te dice que trae a Martin al doctor Emmett Brown y a el coche no es el modelo 70317 y aquí en esta otra parte bueno te dice más o menos las piezas que trae que lo puedes encender que prende que el doctor Emmett Brown pone el el plutonio que bueno viajan de noviembre de mil de 1985 a 1955 y después que octubre del 2015 no sé por qué ah pues el presente bueno no sé por qué ponen este sería el 2000 pero pues bueno yo creo que ahí hay además hay algunos errores que yo ya vi y aparte puedes comprar este otro set que es 70,459 entonces vamos a abrir esta cajita ah se me olvidaba aquí en esta otra parte vienen como que las piezas que son aquí me imagino que debe estar abajo el doctor no lo sé y que bueno usa dos baterías de triple A y nada más de este lado así igual es de Playmobil Playmobil para quien lo sepa pues era una empresa que tiene tiene bastante tiempo bastante tiempo yo jugaba con los muñequitos de Playmobil y me encantaba vaya podrías a verlo podría uno haberlo abierto aquí rompiendo esta estas cositas para recortar o esta pero pues bueno yo quise abrirlo de esta forma y espero que se vea muy bien trae aquí bueno es el unboxing pero pues bueno vamos a jugar con él trae aquí bueno unas piezas con el manual trae estampitas trae aquí como que el motor las turbinas en esta parte trae los neumáticos que está increíble como se puede observar con los neumáticos trae aquí esto es que bueno para poner las baterías las dos baterías entonces bueno esto trae aquí sus piezas estas piezas que trae ya los muñequitos del doctor Brown Einstein y bueno Fuset me imagino que es y aquí trae el automóvil de Volver al Futuro se ve se ve de muy buena calidad o sea se ve bien es un automóvil muy bonito y pues bueno creo que se abren acá las puertitas miren vean esto que padre se ve padrísimo esto de este lado también aquí las puertitas de gaviota se ve muy 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 bonito y pues bueno vamos a armarlo a ver qué tal está este automóvil juguete porque pues bueno básicamente es un juguete en este caso para mí va a ser pues algo para tener en una repisa porque pues no voy a estar jugando con él mucho primero primero vamos a abrir aquí el manualcillo lo voy a escanear con mi teléfono ah vaya me redirige solamente a la página de playmobil donde pues bueno puedes comprar más cosas yo pensé que a lo mejor nos regalaba algo estaría chido ¿no? y en el manual vamos a encontrar pues bueno una figura similar a esto comienza aquí bueno todo viene en inglés y nos habla sobre ah bueno nos habla sobre de que en 1985 se viajó en el tiempo y todo esto Martin McFly etc y bueno trae aquí unas como fotitos de la película están unas fotos de la película también bueno viene este set las instrucciones el paso 1 ah muy bien dice que que peligro hay partes pequeñas para los niños y que bueno hay que tener cuidado ¿no? tiene aquí como se va a ir armando se ve muy padre hasta el manual se ve muy bonito también para coleccionar se ve muy padre aquí en esta otra parte las llantas aquí bueno advertencia el juguete genera destellos de luz que en personas sensibles pueden provocar epilepsia válgame también aquí bueno las partes me imagino como calcomanías cosas así esta parte es la que había visto esta miren que bonito se ve se ve increíble increíble ahí lo podemos observar y se ve muy muy bonito entonces pues bueno vamos a armarlo rápidamente a ver qué es lo que pasa y pues bueno vamos a continuar con este unboxing muy bonito que a mí a mí me encanta para los que son en realidad adultos van a tener bastantes recuerdos muy muy bonitos de este esta película ok teniendo aquí nuestro manual vamos a proceder a el armado y vamos a seguir todas las instrucciones al pie de la letra aquí bueno lo primero que tenemos que hacer es pegar las como estampitas creo que creo que más allá de seguir como instrucciones ha de ser esto yo creo que intuitivo no entonces pues bueno vamos a ir viendo cómo es y lo colocamos las piezas que nos van sobrando pues se las ponemos después ok entonces vamos a tomar estas estampitas y poderlas colocar voy a ocupar esta cosita que es como para los granitos pero para poderla despegar bien ahí está miren se hace mucho mejor si tienes una aguja o algo así yo creo que sería mucho mucho mejor miren si tienes o unas pinzitas o algo así yo creo que se haría de una mucho mejor forma y bueno esta parte va aquí atrás un poco más y bueno me te voy a ir y bueno me te voy a ir Así tiene su chiste El colocar las estampitas Bueno vaya porque quiero que quede bonito Entonces ahora nos menciona aquí Que tenemos que poner En esta parte Pues bueno vaya Como que el motor Aquí van las baterías y donde se va a encender Con las lucecitas Y lo que tenemos que hacer es solamente Bueno darle cuerda aquí al tornillito Y por suerte tenía baterías Tenía baterías Son triple A Son baterías triple A Las cuales pues bueno van aquí Aquí las instrucciones Además no creo que sea muy difícil para alguien Saber cómo van unas baterías Y bueno aquí ya las colocamos Vamos a apretar Yo uso baterías recargables Siempre, siempre, siempre tengo baterías recargables Ay miren Aquí la lucecita Ok ahora bueno Se la tenemos que colocar a esta parte Tiene aquí los LED Espero lo puedan apreciar Tiene aquí los LED Y aquí en esta otra parte Bueno tiene como que una Bueno vaya un espacio Y tiene como tubitos De transparentes Entonces solamente Se coloca Ahí embona Ahí embona Y ahora lo presionamos Ah prende Y prende acá O sea va la luz O sea se teletransporta Todo Está precioso 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 Y bueno tiene dos Formas Una encendida Y otra como que Este Parpadeando Entonces bueno Vamos a seguir con El El ensamble Porque todavía me faltan varias cosas Es increíble Pensé que iba a tardar menos En esto Justamente por eso Estaba haciendo el video Porque me iba a tardar poquito Me iba a estar relajado Pero pues bueno Tenemos aquí Nuestra pequeña bebida Aquí esta bebidita Ya terminamos Con toda esta parte De las estampitas Es decir Del automóvil Entonces vamos a Continuar con La parte de Los muñequitos El doctor Brown Martin Y así como Ahí está Se ve aquí Bueno Está encendido El auto Esta es la escena Justamente donde Está Einstein Por eso El perrito Es importante Donde está Einstein En el automóvil Y lo mandan Un minuto Al futuro Entonces Está súper chistoso Ver también la película También para que Entiendas esto Y podrías observarlo Tiene Bueno a ver Vamos a ver Ese pedacito así Ok Ahí 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 Creo que Creo que se ve bien El condensador De flujo Vean Por eso Tiene las lucecitas Ahí entonces sería Cuando está Aquí En esa parte Que está encendiendo Como que es cuando Viaja Entonces Hemos terminado De armar Este súper Automóvil Se ve Impresionante Se ve muy bonito Se ve muy 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 Padre Quedó muy bien No me tardé Si un ratito En poner las estampitas Como que también Las llantas Tienen su chiste Las llantas de adelante Son más De adelante Son más chicas Que las de atrás Entonces también Tiene su chiste Y pues bueno Esto es también Para que pueda Volar aquí Este automóvil Que tiene Bueno Tiene algunas Inconsistencias El auto Porque en la primera Película No volaba Entonces esto es Hasta la película Dos Entonces pues bueno Igual lo de plutonio Es hasta la película Dos Entonces pues no No está como que Acorde Bien 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 Pero se perdona Porque al final De cuentas Al final de cuentas Las tres películas Son como que Entrelazadas Es como una misma Historia Pero están Entrelazadas Entonces pues bueno Yo creo que lo quisieron Hacer de esta forma Si el automóvil Lo quieres Como para tu hijo Ya que eres adulto Y todo Y quieres Recordar Estos viejos Tiempos De la película O de la trilogía Vaya Pues bueno Puedes adquirirlo Ya tu batallas En armárselo Y ves como juega Si eres adulto Se ve muy bien Además vean Aquí corre Corre bonito O sea Está muy 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 Padre El coche Y se ve muy 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 lindo Tiene detalles Muy muy padres O sea se ven Los detalles Que Que si le echaron Le echaron Candela En hacerlo O sea si se ven Trae aquí Sus herramientas Justamente como En la película De sus herramientas Aquí Bueno como El cronómetro Dos relojes El control De este lado Aquí que bonito Se ve El maletín Se ve también Muy 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 bonito Donde trae el plutonio Vean estos detalles Que están aquí O sea se ven Se ven muy 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 Bonitos El perrito Einstein También que aquí Trae su relojito Trae su reloj Bonito Precioso Aquí Muy muy chido Y pues bueno El automóvil Acá Martin Martin También bueno Viene aquí Tiene El muñequito Y bueno Trae su patineta Porque justamente En la película Uno Llega Martin Con la patineta Y la videocámara Para poder grabar A El doctor Brown Miren aquí Como Martin Tiene su camarita Se ve muy 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 Padre O sea se ve muy 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 bonita La camarita Y pues bueno Así en su patineta Y todo O sin la patineta Y pues grabando Está muy chido Este ha sido El unboxing Revisado Pues bueno También batallé En hacerlo Pero se ve Se ve muy bonito Creo que se ve Muy 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 padre Este ha sido El automóvil De volver al futuro Nos vemos Bye bye